Entre 6 y 8% han disminuido los delitos del fuero común y de entre 12 y 17 robos de vehículos que se contaban al inicio del año, se ha pasado a entre 5 y 7, presumió el secretario de Seguridad Pública del Estado, Víctor Manuel García. Para nosotros tener un indicador más certero, nos basamos en el número de reportes que recibimos día a día, tanto en el sistema 066 o 089, que es denuncia anónima. De tal forma que muchas veces sí reportamos que nos están asaltando, lo reportamos día 066 y a lo mejor ese asalto no culmina en una denuncia porque ya no quise denunciar que me asaltaron el celular, que me asaltaron la cartera, pero para nosotros sí se generó un registro y ese número de registros nos ha mostrado que la tendencia ha sido a la baja. En otro orden de ideas y ante los acontecimientos de delincuencia de las últimas horas en algunas zonas de la tierra caliente de Michoacán como Parácuaro, donde muchos delincuentes se escudan bajo fuerzas rurales, el secretario dijo que ya se trabaja en su depuración. Ya estamos en el proceso de depuración de la fuerza rural, tenemos reuniones frecuentes ya con los comandantes de fuerza rural debidamente registrados y desde luego se les ha hecho el señalamiento de que todas las personas que se presuman o que se envistan como tales sinceros pues están cometiendo un delito de usurpación de funciones. Actualmente operan 913 elementos de la fuerza rural distribuidos en 22 municipios de la entidad. Para Cuesar TV, José Guadalupe Rodríguez.